de personas alegres, trabajadoras y que el día de hoy se sienten muy honrados y contentos de contar con la presencia de nuestra máxima autoridad del gobierno del Estado de Guerrero. Por lo que le damos la más cordial bienvenida al señor gobernador Héctor Asturillo Flores. Muchas gracias por visitarnos. Quiero reconocer públicamente, más allá de partidos e ideologías políticas, el trabajo y la dedicación que ha puesto para gobernar nuestro Estado. Sabemos que no es una tarea fácil y todos aquellos que tenemos la oportunidad de estar al frente de algún espacio conocemos lo difícil y complicado que es gobernar. Por lo que le externo mi más sincero reconocimiento por su noble labor. Señor gobernador, el día de hoy siéntase como en su casa. Mártir de Cuilapan lo recibe con los brazos abiertos. Quiero mencionar que hemos tenido eco en las dependencias del gobierno que usted dignamente representa. Ha habido voluntad de atender las necesidades de nuestro municipio. Sabemos que las carencias son muchas, por lo que hoy agradezco a sus colaboradores que tienen la encomienda de parte de su gobierno de tratar de atender y resolver los problemas y las necesidades. Gracias. Gracias.